Y seguimos grabando. Bueno, este juego se ha extendido. Nadie quiere hacer gol. Bueno, ya Veneza hizo gol. Esta es la continuación de casi último partido acá. Uh, Kendi, buena defensa. Y ahí, a recoger el balón. Y ahí va, a sacar. Nadie quiere hacer gol. Es que hay que ponerle como presión. Buen intento, chicos. Buen intento. Uh, casi, Nico. Casi. Se están confiando los arqueros allá. Uy, es que Nico es muy buen arquero. Uy, ahí, Juanji, no tienen arquero. Bueno, ya sabemos, Veneza, que era gol. Era gol. Era gol. Bueno, estos dos equipos, como que, bueno, no, no puedo decir eso porque ya, este, este partido no tenía. ¡Oh, gol! 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 Next! Próximos. Próximos. Uy, buena, Nico. No. No, eso es del video, eso es video. Ok, ahora viene el otro equipito. El otro equipo. Oh, 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 ahí viene Andrés, ahí viene Andrés. Ahí viene Andrés. El desquite, el desquite. El desquite. Vamos a apagar este video. Vamos a parar el video. Y el próximo partido. Bye, caramen. Darý. Bye. Gracias.